La gasolina ha alcanzado hoy un precio récord, en torno a 1,36 euros el litro. Una cifra que no se registraba desde 2014, Eva Rodrigo. El precio de los carburantes lleva un año de subidas. En junio de 2020, el precio de la gasolina estaba en 1,10 euros el litro y el del gasoil en 1 euro. Este mes, el precio medio está en 1,36 euros para la gasolina y 1,22 para el gasoil. Estas cifras suponen un incremento de más del 20%. Los conductores gastan unos 10 euros más en llenar el depósito y también lo sufren los que tienen negocios, como Arancha, que es dueña de varias churrerías. En mi negocio tengo que echar un gasoil porque mi máquina funciona con gasoil y para mí es fatal, me viene fatal. Es una pasada. Yo vengo de fuera y tanto allí como aquí es increíble. Se ha notado muchísimo la diferencia. Pero el precio no se marca en la gasolinera. La causa principal es la subida del barril de petróleo, que está a más de 74 euros. Y la subida del precio del petróleo viene como consecuencia de la reactivación económica por una parte y del reparto del mercado internacional al que han llegado fundamentalmente entre Arabia Saudí y Rusia, que son las principales potencias que tenían una disputa dentro del marco de grandes oferentes de petróleo. Los países productores de petróleo se ponen de acuerdo para restringir la oferta y hacen subir el precio. Y la recuperación económica de China y otros países asiáticos eleva la demanda.